Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. Hoy vamos a continuar hablando de los costos y gastos de un restaurante. Específicamente vamos a tocar el tema de los gastos generales. ¿Cómo hacemos para reducirlos o mantenerlos controlados? También es un tema muy importante, ya que, como lo hemos dicho antes, si sabes cuánto tienes que gastar para mantener funcionando correctamente tu negocio, puedes ajustar las tuercas necesarias para hacerlo más rentable y sostenible en el tiempo. Todo esto lo veremos a continuación, pero ya lo saben, después del intro. En un negocio o proyecto de cualquier tipo se denominan gastos o costes generales, en inglés overhead, abreviado de overhead cost o overhead expense, al gasto por el mero hecho de tener una actividad en funcionamiento. Es decir, los gastos generales se refieren a los gastos continuos que conlleva el funcionamiento de una empresa, como el alquiler, los servicios públicos, la publicidad y los salarios. Sin embargo, es importante recordar que los gastos generales solo se aplican a los gastos que no están directamente relacionados con la producción de bienes o servicios, como es nuestro caso, por lo que el costo de los ingredientes y las materias primas no se tienen en cuenta en los costos generales. Estos son costos primarios o costos variables. Estos los vimos en el video de cómo costear un plato. Si ya lo viste, sigamos. Si no lo has visto, están aquí arriba. Muchos de los gastos que afectan a los costos de un restaurante son fijos. Pero existen algunas medidas que puedes tomar para reducir los gastos generales. Tomar medidas como negociar con proveedores o propietarios del local o comprar electrodomésticos más nuevos y eficientes pueden tener un gran impacto en tus resultados financieros. Al hacer el seguimiento y buscar oportunidades de ahorro en tus facturas de alquiler, publicidad, equipos y servicios públicos, puedes reducir los gastos y aumentar las ganancias en tu restaurante. Por lo general, los gastos generales se calculan mensualmente, aunque también puedes calcularlos por día, semana o por año. Una vez que tengas tus gastos generales, puedes hacer comparaciones y tomar medidas para reducir esta cifra y ahorrar dinero. Para calcular tus gastos generales para un periodo específico, primero necesitas elaborar una lista completa de tus gastos. Esta lista debe dividirse en categorías que incluyen cosas como la renta, impuestos, salarios, servicios públicos, equipos, suministros administrativos, mantenimiento y publicidad. Independientemente de la rentabilidad de tu restaurante, es importante hacer un seguimiento regular de tus costos generales. Muchos gastos como el alquiler y los salarios son constantes y no fluctúan mucho con el tiempo, pero algunos costos como los servicios públicos, reparaciones, publicidad y otros pueden cambiar mucho en un periodo corto de tiempo. Por lo tanto, debes hacer un seguimiento de tus costos generales al menos cada mes para ver cómo le está yendo a tu negocio. ¿Cómo reducir el gasto de alquiler? Como ya lo pueden saber, y a veces con creces, el alquiler es uno de los mayores gastos mensuales de los restaurantes. Puede ser difícil obtener reducciones significativas en los gastos de alquiler, pero sin embargo, hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Lo primero y lo más lógico es renegociar tu contrato de arrendamiento. Renegociar con los propietarios de locales puede llegar a ser intimidante y a veces un poco complicado, pero siempre hay opciones y argumentos de los cuales echar mano. Por ejemplo, si tienes un contrato de alquiler mes a mes, puedes hablar con tu arrendador sobre la renegociación de tu contrato. Ten en cuenta que tu negocio es un flujo constante de ingresos para él, por lo que pueden llegar a hacer un mejor trato contigo, especialmente si te comprometes a permanecer allí por un tiempo más largo. Otra opción es subarrendar tu espacio. Subarrendar tu espacio de cocina se está convirtiendo en una opción bastante popular y disponible hoy en día. Después del horario de trabajo o muy temprano en la mañana, puedes alquilar tu cocina a otras empresas como Fat Trucks, empresas de catering que necesitan un espacio para la preparación de alimentos. Además, puedes alquilar tu espacio a tiempo parcial para restaurantes pop-up. Los restaurantes pop-ups son establecimientos que operan temporalmente en parques, malls, almacenes e incluso en casas privadas. Estos restaurantes utilizan las redes sociales para promocionarse y muchos chefs usan estos restaurantes pop-ups para perfeccionar sus habilidades y encontrar inversores potenciales y medir el interés del público para abrir una operación a tiempo completo. Debido a que los restaurantes pop-ups operan en lugares no típicos, muchas veces necesitan pedir prestado el espacio de otro restaurante para preparar sus alimentos. Y esto lo puedes hacer durante las horas libres. Ideas de publicidad y marketing de bajo presupuesto. Con tan solo una pequeña inversión en soluciones de publicidad y marketing, es posible generar un gran impulso en las ventas de tu restaurante. Además, hay muchas opciones gratuitas de promocionar tu restaurante si es que realmente deseas reducir los costos tanto como sea posible. Esto puede ayudarte a potenciar la exposición de la marca mientras te relacionas con tu mercado local. Organiza eventos como karaoke, trivia y happy hours. Son una excelente opción para atraer clientes. Además, si lo haces con frecuencia, puedes acumular una afluencia regular de clientes leales y crear un flujo constante de ingresos. Karaoke. Social media marketing. Las redes sociales ya no son solo para adultos jóvenes y adolescentes. Por el contrario, la mayoría de los adultos usan al menos una vez al día la red social, lo que lo convierten en la herramienta perfecta para llegar a clientes potenciales. Con sitios como Facebook, Twitter e Instagram, puedes publicar fotos y videos de tu deliciosa comida para atraer a la gente a tu restaurante. Además, las redes sociales te permiten informar a los clientes sobre los nuevos elementos de tu menú, las especialidades diarias y los próximos eventos de tu restaurante. El retweeting y el reposting te permite interactuar con los clientes y mostrar tu aprecio por ellos. Además, cuando interactúas con tus clientes en estas redes sociales, estás contactando no solo a ellos, sino a todos sus seguidores y conexiones, lo que podría generarte nuevos clientes potenciales. Por otro lado, no me canso de recordar esto. El retorno de inversión de la publicidad en las redes sociales como Facebook o Instagram es muy alta, siempre y cuando se haga de la manera adecuada con estrategias para cumplir objetivos. Reviews en línea Los restaurantes y los bares tienen una relación de amor-odio con sitios de reviews como Job, TripAdvisor y Somato. Independientemente de cómo te sientas acerca de los reviews en línea, estos pueden tener un efecto muy importante en tu negocio porque muchas personas se toman demasiado en serio los reviews en línea a la hora de tomar decisiones de dónde ir a comer. Como resultado, estos testimonios pueden ser una herramienta muy poderosa para atraer nuevos clientes, por lo que es importante que los tomes en serio. Al igual que las reviews positivas pueden ser beneficiosas para tu negocio, demasiadas negativas pueden ser perjudiciales para tu restaurante. Afortunadamente, la mayoría de los sitios de review les permiten hacer las réplicas a tu negocio, por lo que puedes responder a reviews negativas. Trata las críticas negativas de la misma manera que a los clientes insatisfechos, ofreciendo disculpas, solucionando el problema, ofreciendo un reembolso o una comida gratis. Hagas lo que hagas, no elimines las críticas negativas ni intentes inventar clientes ficticios para obtener opiniones más favorables, ya que es más probable que así tenga un efecto negativo. Es como hacer trampa jugando yo-yo. No tiene sentido. Además, tampoco le pidas a tus clientes que dejen comentarios positivos. Pedir buenas evaluaciones puede hacerte parecer desesperado y puede hacer que los clientes desconfíen de tus calificaciones en línea, lo que puede terminar causando más daño que bien a tu restaurante. Deja que las reviews lleguen orgánicamente y mejor haz que tu servicio y tu comida hablen por sí mismos. ¿Cómo ahorrar dinero en electrodomésticos y equipos? Los electrodomésticos y equipos son un costo importante en los restaurantes y la reparación y el mantenimiento de los electrodomésticos viejos pueden agregar miles de dólares a tus gastos generales. Reemplazar electrodomésticos viejos con modelos más nuevos puede ayudarte a ahorrar en costos de reparación y también en los de tu factura de servicios públicos, porque muchos electrodomésticos nuevos tienen características de ahorro de energía. Si bien los electrodomésticos que ahorran energía pueden ser más costosos que los equipos estándar, el dinero que vas a ahorrar en servicios públicos puede compensar esta diferencia. ¿Cómo ahorrar dinero en tus facturas de servicios públicos? El uso de dispositivos de ahorro de energía es una forma excelente de ahorrar en servicios públicos, pero hay otros pasos que puedes seguir para reducir el valor de tu factura aún más. Por ejemplo, descongela la comida en el refrigerador en lugar de pasarla por el agua. Esto te ayuda a ahorrar agua, además previene que se pierda la calidad de la materia prima. Apaga las luces en áreas que no están siendo utilizadas. Además, puedes reducir aún más tu factura de electricidad mediante el uso de iluminación de bajo consumo como bombillas LED. Sí, todavía hay gente que usa bombillas incandescentes. Compra equipos como válvulas de pulverización de pre-lavado que reducen la cantidad de agua que utilizas en tu estación de lavado del restaurante. Solo dales agua a tus clientes si lo solicitan. Uno o dos vasos de agua desperdiciados pueden no parecer mucho, pero si lo sumas en el lapso de un mes, pueden llegar a sumar un volumen substancial. No abuses de tus refrigeradores y enfriadores. Estos aparatos funcionan haciendo circular el aire fresco y si el refrigerador está demasiado lleno, no puede circular y esto obliga a las máquinas a trabajar más duro para mantener la temperatura fresca, lo que te cuesta más dinero. Recuerda no tener demasiado cerca los equipos de enfriamiento de las zonas calientes de tu restaurante. Estos equipos trabajan más y consumen más energía eléctrica para sostener la temperatura adecuada si están demasiado cerca de la estufa o la parrilla, por ejemplo. Los gastos generales pueden consumir una cantidad sustancial de tus ingresos de cada mes, pero administrar tus gastos es posible y puede ayudarte a aumentar las ganancias. Al observar y analizar continuamente tus costos, puedes observar sobrecostos y tendencias y así podrás cambiar tu operación para que se ejecute de manera más eficiente, lo que a la larga reducirá los costos generales. La reducción de algunos gastos como el alquiler requiere mucho trabajo y negociación para reducir los costos de manera efectiva. Con otros gastos como los servicios públicos, los electrodomésticos y la publicidad, los pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tus resultados. Lo más importante a tener en cuenta para reducir los costos generales es monitorear y hacer un seguimiento de tus gastos de forma constante mientras se vigilan oportunidades de ahorro. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que sea de utilidad para ti este contenido. Ya sabes que si te gustó este capítulo, por favor compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuándo subimos nuevo material. Esa campanita está por aquí, no sé dónde. Por favor no te olvides de comentar y de dónde nos escribes para poderte saludar de vuelta. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. ¡Hasta la próxima!